El Nacimiento de Jesús Vamos a estar hoy en el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas 1, 26 hasta el 56. Vamos a leer solo una porción de este extenso relato. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a notar, mientras leemos, el énfasis, por supuesto, es en el nacimiento de Jesús, es el anuncio del ángel al nacimiento de Jesús, pero vamos a notar que hay mucha información sobre María, y de eso vamos a hablar esta mañana. Sí, vamos a hablar, por supuesto, de Jesús, pero queremos hablar de María. El nacimiento virginal de Jesús, pero de la Virgen María queremos hablar, desde un punto de vista bíblico, evangélico, si les parece. Y entrando el ángel, verso 28, en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conforme, hágase conmigo, perdón, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a leer hasta ahí nada más. Se acerca el tiempo de Navidad, precioso tiempo, para la mayoría de nosotros, para algunos no tanto, la gente que está sola no es el momento más lindo del año que digamos, a veces sufren un poco más. Pero la Navidad, como tantas celebraciones que hay en el año, es diferente. La mayoría de las celebraciones, digamos así, los feriados, celebramos a alguna persona, lo que hizo alguna persona, o algún evento histórico, algo que sucedió. En la Navidad es diferente, se celebra lo que Dios ha hecho. Muy interesante. Es la única celebración en el año donde celebramos algo que no hizo nadie, o sea, ninguna persona humana, sino Dios. Hermoso. Tremendo. Y hermoso todavía pensar para nosotros los creyentes que la Navidad ha sido, por lo menos hasta ahora, la celebración más popular en toda la historia, en todo el mundo, la más celebrada. Y qué hermoso que sea eso. Celebramos lo que Dios ha hecho, la iniciativa de Dios por acercarse al ser humano y resolver su gran problema, que es la salvación. Y aquí tenemos el relato más completo del nacimiento de Jesús en la Biblia. En Mateo también tenemos, hemos leído, pero aquí hay más detalles que en ningún otro lado. Y bueno, es bien precioso que le prestemos atención. De alguna manera, si bien la Navidad es, como decimos, el evento más celebrado a lo largo de todas partes, en todo el mundo geográficamente e históricamente, lamentablemente es muy malentendido y a medida que ha pasado el tiempo se ha distorsionado. Y tenemos los Papá Noel y los regalos y, bueno, las mil y una cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Los fuegos artificiales, los cohetes, las bombitas de estruendo, cosas que uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto? En fin. No nos debería sorprender. Siempre las verdades importantes de Dios y el relato de la Navidad es muy importante. En el corazón de nuestra fe está la muerte de Cristo en la cruz. Pero lo que sucede en el nacimiento de Cristo para nosotros es muy importante, teológicamente es muy importante. El nacimiento virginal de Cristo nos ayuda a nosotros a entender que el Salvador nuestro es Dios y es hombre. Las dos cosas. Dios se tenía que humanar, dicen los teólogos, para poder venir a rescatarnos, a salvarnos. Se tenía que hacer hombre, sin dejar de ser Dios. Y eso es lo que sucede en lo que llamamos el nacimiento virginal, que es un nacimiento milagroso, único, donde Dios hace que una mujer quede encinta sin la participación de un varón. Y este es el relato que acabamos de leer. Lamentablemente, gran parte del cristianismo, o de lo que es llamado la cristiandad, ha tomado este relato para exaltar a la mamá de esta criatura, María. Y en ese sentido, al hacerlo, disminuir la importancia del niño, del bebé. Poner, sin querer, quizás, la mayoría de los, me imagino yo, de los devotos, de los fieles, no lo piensan de esta manera, pero sin querer disminuyen la importancia del Salvador. Para darle a María cierta valor, cierta importancia como corredentora, como que la salvación es por medio de ambos. Jesucristo es el Redentor, pero María es corredentora. Y entonces, creo que vale la pena que nosotros, bueno, sigamos el énfasis de Lucas, sigamos la información que nos da Lucas, tratemos de entenderla, pero también aclaremos, si pongamos blanco sobre negro, no con afán de competir, no con afán de hablar mal de nadie, sino al revés, con el deseo de traer luz, de ayudar a personas que a lo mejor nunca lo han visto, y están atrapadas en algo que se darán cuenta que es falso, el día que mueran. Pero va a ser tarde ya. Siempre cuando hablamos de alguien que está equivocado, con la Biblia, lo hacemos con un espíritu de mansedumbre, con ternura, con misericordia, con el corazón en la mano, tristes, no con una actitud de revancha, de Boca River, no, nada que ver. Hay personas que hoy se están yendo al infierno, y creen que ya están yendo al cielo, porque están poniendo su confianza en María, en lugar de en Jesús. Y eso es trágico, demasiado. El nacimiento virginal de Jesús, ese es el gran énfasis aquí, nos enseña que Jesús era Dios y hombre a la vez. No que María llegó a ser corredentora con Jesús. La vida que se nos cuenta en todo el Evangelio de Lucas, la vida maravillosa de Jesús es posible, la única explicación posible es que Él está fundada en esto, en que ese niño que nació en Belén no era un niño común y corriente, era Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Por eso habló como habló, hizo lo que hizo, y por eso su muerte tiene el valor que tiene. No es una persona común y corriente Jesús. Dios hecho hombre. En primer lugar, observemos aquí, y todo el tiempo voy a poner a María, en el centro, cuando en realidad el relato del que está en el centro es Jesús. Pero lo pongo a María para, de alguna manera, como digo, tratar de aclarar el malentendido que se ha creado con este pasaje. En primer lugar, vemos acá que María era una joven común, que vivía en un pueblo insignificante, cosa que subraya Lucas. Todos los detalles, ya los mencionamos, en los primeros capítulos de Lucas, empiezan a subrayar, a enfatizar, lo que después se llama la gran reversión, que es que Dios puso todo patas para arriba. Dios viene a darle favor a los que no lo merecen, a los menos indicados, a los menos esperados, y a los que pensaban que Dios estaría orgulloso de ellos. no les pasa nada. Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Esa es la gran reversión. Y en este relato está mostrado eso. Porque inmediatamente el centro que había comenzado el Evangelio de Lucas en el Templo de Jerusalén, que es el lugar central de la adoración, y se mueve toda la acción a una ciudad que ni siquiera es ciudad. Acá dice la ciudad de Nazaret, pero no era ciudad. Nazaret tenía 200 habitantes, como mucho 300. Imagínense ustedes. Yo pensaba, no sé, alguna vez por curiosidad me metí con mi esposa acá en la ruta 205 en el taladro, el paraje del taladro, que hace años, hace 33 años estamos acá, eso eran tres casitas hace un tiempo. Ahora son, no sé, 50 casitas. Ahí puede ser que vivan 200 personas. El taladro. Imagínense ustedes. La insignificancia, ni siquiera, no sé si se llama aldea, paraje le dicen. Paraje, el taladro. Nazaret. No figura en los libros de historia, no figura en el Antiguo Testamento, la ciudad de Nazaret, no figura en el periodo intertestamentario, no figura en ningún escrito judío, en el Talmud, ni en ningún escrito judío, no figura en los escritos de Flavio Josefo, pero sí existió. No es que no existía. Pero no figuraba. Ningún camino importante pasaba por Nazaret, todos los caminos iban por otro lado. Y ahí se le ocurre a Dios aparecerse a una mujer, a una joven. Se le ocurre aparecerse para darle a ella el privilegio de ser la mamá de Jesús. Hermoso. Dice, verso 26, Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, de nuevo, la iniciativa de Dios, como vimos la semana pasada, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén es esto. Bueno, hoy en día está Nazaret, hoy en día uno, si visita Israel, vas a Nazaret. Y no es que le inventaron un lugar llamado Nazaret, está Nazaret. Y uno puede identificar distintos eventos que mencionan los evangelios. Pero era un lugar insignificante. Dice, enseguida, para quitar el enfoque de la ciudad y ponerlo donde corresponde, que es en una persona, María, enseguida dice, a una virgen desposada con un varón, que se llamaba José. Dice, al sexto mes, es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la pariente de María. Y entonces el ángel va a ver a una persona, a una virgen, una virgen desposada con un varón, que se llamaba José. José era un carpintero común y corriente en esta ciudad de Nazaret y estaba desposado. El concepto de estar desposado es una costumbre de la época de allá, diferente a nuestro compromiso, mucho más serio que un compromiso, como lo entendemos nosotros. El matrimonio en el Medio Oriente era, digamos así, un evento de dos pasos, el desposorio y la boda. El desposorio, por lo general, era un año antes de la boda, donde los padres firmaban como un contrato. Se recibía el dinero, la dote, por la hija, por la dama, y ya se consideraban, ya se hablaba de esposo y esposa, pero cada uno vivía en su casa, ni se tocaban. Y en ese año lo que se procuraba es ver la fidelidad de la joven y que el hombre se pusiera las pilas para organizar todo lo que iba a hacer, dónde iba a tener su vida. Por lo general, se edificaba una pieza, se adicionaba una pieza a la casa donde vivía el hombre o la mujer. Eso era el desposorio. Este hombre, José, ya estaba desposado con María, ya habían firmado el contrato, pero todavía no habían tenido relaciones íntimas. No estaban todavía casados en el sentido de tener intimidad. Por eso dice que era una virgen, María era una virgen. La palabra virgen se refiere solo a mujeres que no han tenido relaciones sexuales y nunca jamás se usa con una persona que está casada. Sí desposada, pero no casada. María nunca había conocido un hombre. Y ese es el punto acá del milagro que va a suceder. Con un contraste, ¿no? Con Elizabeth. Elizabeth era ya una mujer de edad mayor, era estéril y fue un milagro que quedara embarazada. Pero eso ya había sucedido en el Antiguo Testamento varias veces. Ya se sabía que Dios podía hacer eso. Dar, dejar en cinta o hacer que una mujer y un hombre que ya eran mayores de edad pudieran quedar embarazadas y tener hijos. Nunca había sucedido que una mujer que no tuviera contacto con un varón quedara embarazada. Y eso se le llama el nacimiento virginal. Es Dios mismo y en un momento se va a explicar acá. Se subraya aquí en el pasaje. Dos veces se menciona que María era virgen. En el verso 27 dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen otra vez era María. Sí, dos nombres comunes José y María para la época. José era de la casa de David información importante porque es descendiente de David la casa de David es toda la genealogía de la dinastía quiero decir del rey David el Mesías que iba a venir tenía que ser de la casa de David de manera que Jesús calificaba para ser el Mesías por ser descendiente de David. María también era descendiente de David después lo explica Lucas poco más adelante de manera que no quedaban dudas de que a pesar de vivir en un pueblito que nadie conocía ambos papá y mamá tenían lo más importante era el padre aunque José no fue el padre real pero si él adoptaba a Jesús como su hijo y lo hizo Jesús era descendiente de David era muy importante eso y eso a Lucas por supuesto ese detalle no se le va a escapar es muy importante todo detalles Lucas va recabando detalles para que nosotros pensemos en Jesús y el origen de Jesús notablemente observamos a veces es valioso observar lo que no se dice acuérdense que de Elizabeth y de Zacarías si se dijo que eran personas piadosas ambos eran justos capítulo 1 verso 6 ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor de María no se dice nada solo que era virgen pero no es no es que ser virgen era una virtud porque no lo era era lo más normal del mundo de hecho si María no hubiera sido virgen antes de casarse no se hubiera podido casar con nadie era una ofrenda eso solo que Lucas no quiere sorrayar demasiado las características de María por alguna razón no quiere o el Espíritu Santo no lo hace quizás previendo toda la la mariolatría que iba algún día a suceder a todos estos relatos no lo sabemos solo se dice que era virgen y sabemos por también los datos históricos que una joven en aquella época y en aquel lugar podía a partir recién de los 12 años y le dejaba estar desposada con un hombre antes no se la dejaba si a partir de los 12 años y la mayoría de las damas de las niñas jovencitas a esa edad se desposaban y esperaban más o menos un año y al año se casaban así que podemos decir Lucas no dice la edad de María pero podemos pensar que María tendría 13, 14 o 15 años no más asombroso imagínense ustedes tremendo tremendo para mí es tremendo de pensarlo de imaginarlo tengo una hija mujer y no la puedo imaginar casándose a los 13 años y no puedo imaginar a alguien más frágil más insignificante digamos que una niña a esa edad ¿verdad? María decíamos entonces era una joven común que vivía en un pueblo insignificante nada fuera nada extraordinario nada extraordinario por lo menos no en el relato en segundo lugar María era una joven común que Dios escogió claro que sí para favorecerla algún día iba a nacer el Mesías y ahora entendemos leyendo leyendo Lucas y también considerando algunas profecías del Antiguo Testamento que ese nacimiento tenía que ser virginal no sé si se acuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 3 después que Adán y Eva caen en pecado y Dios asombrosamente ya en medio de las maldiciones que le da maldiciones a Adán a Eva y a la serpiente ya promete una futura solución a este problema que es el pecado algunos le llaman a esa promesa Génesis 3.15 el proto evangelio porque Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer la va a herir a la serpiente en la cabeza y que la serpiente le va a morder el talón la forma poética como diciendo la serpiente Satanás le va a causar a ese descendiente de una mujer cierta tristeza cierto dolor pero ni comparación con el golpe mortal que le va a dar este hijo de una mujer a Satanás que le va a cortar la cabeza ese es Jesús pero notablemente le llama la simiente de mujer a Jesús notablemente y después en Lucas Lucas no perdón en Isaías 7.14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y leyerá su nombre llamado Emmanuel Dios con nosotros que es lo que cita Mateo cuando el ángel a Mateo cuando nace le anuncian también el nacimiento de Jesús entre todas porque hay muchas entre todas las profecías de ese futuro Mesías que un día iba a venir se menciona el nacimiento virginal el lugar especial que iba a tener una mujer y bueno y María fue la escogida que hermoso tremendo que honor y ese es el énfasis acá una mujer común y corriente piadosa del remanente de Israel no común y corriente en el sentido de una mujer blasfema con una vida licenciosa no una mujer dentro de los parámetros de aquella época pura casta y que temía a Dios claro que sí pero no era la única dice y entrando el ángel verso 28 en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta noten bueno nos parece raro nadie dice salve salve Fabricio salve no pero esto es una traducción de un de un saludo griego muy común que es jaire hasta el día de hoy los griegos usan jaire para saludarse para decir hola y para decir adiós jaire 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 quiere decir regocíjate alegrate pero no se traduce así no es un mandato a que te alegres se traduce hola hola jaire hola así se debe traducir interesante la nueva versión internacional en este pasaje traduce así te saludo muy favorecida te saludo porque es lo que es es un saludo como hola y chao hola y adiós alegrate interesante que esta palabra jaire en griego en latín es ave ave de ahí sale ave maría le dice el ángel le dice a maría ave maría hola maría ave maría eso es lo que significa ave maría muy favorecida salve maría muy favorecida claro porque vas a ser el recipiente del favor de dios vas a recibir una bendición que las mujeres soñarían con tener sobre todo las mujeres piadosas que entienden que algún día iba a venir el mesías uff imaginate el beneficio el privilegio el asombro salve muy favorecida lo que está diciendo el ángel es que vas a ser tú la receptora de la gracia de dios la receptora y el ángel va a explicar en lo que sigue en qué sentido es muy favorecida maría es clarísimo el verbo ahí no quiero meterme mucho en el griego pero el verbo que dice muy favorecida o altamente favorecida está en voz pasiva claramente dejando en evidencia que maría es receptora de algo es un pasivo de divinidad dios le va a favorecer a ella no es que ella tiene algo en sí que favorece a otros lamentablemente en la biblia latina la búlgata latina traducen acá llena de gracia en vez de muy favorecida o altamente favorecida llena de gracia lo cual también podríamos decir no está mal traducido si entendemos que la gracia es de dios que se la está dando a ella pero lamentablemente desde ahí se ha desarrollado la idea de que maría está llena de gracia que es de ella para repartir a otros para dar a otros no gracia de dios sino gracia de ella cuando está clarísimo acá que maría es la receptora de la gracia de la gracia de dios y el ángel para animarla ya habíamos dicho cada vez que aparece un ángel la gente se asusta en toda la biblia el ángel se le aparece y para animarla también le dice el señor es contigo salve maría o salve nada más muy favorecida el señor es contigo no hay un verbo allí lo cual es común también en el griego el señor contigo sería el señor está contigo o el señor es contigo la idea es no estás sola dios está contigo y vas a ver en todo lo que va a suceder a partir de ahora que te voy a explicar no vas a estar sola no es fácil lo que viene vas a quedar embarazada la gente va a pensar que lo peor de vos que fornicaste dios está contigo está animando el ángel está animando a ella está de nuevo subrayando que ella es receptora de la gracia de dios y dios está con ella maría era pecadora nosotros somos pecadores todos la biblia lo dice por todas partes por todas partes no hay justo ni un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios no hay ni siquiera uno por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios dice el eclesiastés ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien ni nunca peque etcétera etcétera por todos lados todos los seres humanos somos pecadores nacemos pecadores y maría era pecadora y por eso también todo el tiempo se ve en este relato el asombro de maría porque a mí quien soy yo no merezco semejante cosa yo soy una persona común no solo eso por más que he querido ser una persona piadosa soy una pecadora por eso necesitamos gracias de dios nosotros bueno espero que nadie se moleste de ustedes acá los que están en internet no me importa mucho pero de ustedes no se ofendan pero creo que es valioso entender les voy a leer el ave maría algunos de ustedes lo conocerán otros no dice dios te salve maría así dice el ave maría o sencillamente ave maría dios te salve sería salve maría o ave maría llena eres de gracia el señor es contigo noten está sacado de aquí de este pasaje llena eres de gracia es muy favorecida el señor es contigo lo que le dice el ángel bendita tú eres entre todas las mujeres eso en realidad lo dice después elisabeth aunque nuestra reina valera lo dice acá también pero lo sacan de más adelante y bendito es el fruto de tu vientre y le agregan para que sea más claro jesús y hay una tercera parte que no está sacado de lucas aunque una puede ser una alusión dice santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén eso es lo que se llama el ave maría y la oración que hacen las personas que veneran o adoran a maría para pedirle gracia a maría porque ella está llena de gracia y ella ora por los pecadores piden que ore por los pecadores ahora y en la hora de su muerte pidiéndole gracia las dos primeras oraciones que están aquí sacadas de lucas de este pasaje que estamos viendo este se pueden remontar hacia el papa gregorio magno gregorio el grande pero no fueron autorizadas como fórmula para usar como una oración con un credo hasta 1198 la tercera parte de santa maría madre de dios ruega por nosotros fue autorizada por el papa pio quinto en 1568 bastante más tarde escuchen por un poquito un poco de información para que puedan por esto los que no sabemos no abrevamos de esta teología lo que todo esto significa en la práctica dice el papa pio décimo en una encíclica las encíclicas tienen un nombre en latín yo las traduje al español a este día muy feliz se llama la encíclica dice que maría no es receptora de gracia sino dispensadora de todos los bienes que jesús nos ganó con su muerte y con su sangre ministro principal maría es ministro principal en la concesión de gracias administradora de los tesoros de los méritos de jesús con derecho el papa león 13 estuvo de acuerdo con pio décimo y declaró en su encíclica llamada en el mes de octubre que de aquel grandísimo tesoro de todas las gracias que trajo el señor absolutamente nada se nos concede sino por medio de maría es decir jesús gana por decir así la salvación en la cruz compra la salvación pero maría es la que la distribuye esas gracias porque ella está llena de gracia en la encíclica el dios inefable del papa pio noveno se cita la creencia católica de que maría tiene inefable abundancia y grandeza de todas las gracias virtudes y privilegios adornada de todos los dones del divino espíritu tesoro casi infinito de los mismos y abismo inagotable en un manual de teología dogmática el escritor de ese artículo Ludwig Ott un alemán dice desde su asunción a los cielos no se conoce ninguna gracia a los hombres sin su intersección actual sin su intermediación nadie puede recibir nada si no es por medio de María bueno eso nos ayuda primero a entender lo que piensan los católicos por eso casi es imposible ser un buen católico sin venerar a María porque es por medio de ella que te llega todo por más que leas la Biblia por más que ames a Jesús que creas en Jesús siempre necesitas a María porque ella es la que está llena de gracias supuestamente de si ella reparte todas las gracias pero eso convertiría a María convierte de hecho a María en corredentora ella es la salvación depende de Jesús de lo que hizo pero de María también de tu relación con Jesús y de tu relación con María y eso es un problema teológico enorme porque la salvación como lo vemos en la Biblia viene de alguien que nunca pecó y que es Dios hecho hombre María no es ni diosa hecha hombre ni es impecable por supuesto la teología católica terminó elaborando también teología en ese sentido como que María nunca pecó y es casi divina pero la Biblia dice claramente justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús Él es el Redentor nadie más el único no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos dice Pablo en el libro de Hechos etcétera ella María no oye ni contesta oraciones ni intercede por nadie porque en la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre nada más dice de nuevo el Papa Pio X en esa encíclica a ese día muy feliz dice que no hay un camino más seguro y más expédito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María y que por ese camino podemos lograr la perfecta adopción de hijos hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios bueno eso no es bíblico no es bíblico y si no es bíblico es blasfemo es falso es blasfemo y es erróneo y conduce al error y a la perdición ella es receptora está clarísima que el Señor es contigo ¿no? saludos María o hola María ave María o Jai María muy favorecida el Señor es contigo verso 29 dice más ella cuando le vio al ángel se turbó no por verlo es el énfasis en original sino por sus palabras diciendo ¿qué salutación sería esto? ¿qué saludo es este? bueno Jairo es el saludo está lleno en la Biblia de Jairo por todos lados eso no no le llamó la atención lo que le llamó la atención es que le diga muy favorecida ¿de qué está hablando este ángel? ¿qué pasó? ella nunca sabe que es Gabriel a diferencia de Zacarías no sabe quién es el ángel que le está hablando pero dice ¿pero de qué está hablando? ¿por qué me dice así? ¿qué clase de saludo es este? la palabra se turbó es más intensa incluso que el miedo que tuvo Zacarías quedó perpleja estaba confundida María ¿de qué estás hablando ángel? ¿por qué muy favorecida? ¿por qué me decís eso? Dios está contigo Dios es contigo ¿de qué me estás hablando? y entonces el ángel va a explicar a partir del verso 30 y yo digo para todavía poner más quizás hasta a lo mejor redundante entre el verso 30 y el 37 vemos claramente que María era una joven común que halló gracia delante de Dios Dios le dio un favor especial le dio gracia dice entonces el ángel le dijo verso 30 María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Dios da la gracia y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús bueno etcétera lo vamos desarrollando mientras hablamos así como dice en el antiguo testamento cuando Dios decide destruir toda la tierra en Génesis capítulo 6 pero dice que pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios salvó a Noé y lo puso en un arca lo mandó a construir el arca y se salvó Noé halló gracia pero no es que Noé no era pecador ahí se discute en Génesis 6 que son todos pecadores que todo el mundo solo piensa hacer el mal y por eso Dios determina destruir la tierra pero Noé dice más Noé halló gracia ante los ojos de Dios diciendo bueno no es que Noé era el único que no pecaba entonces bueno lo salvamos en un arca no Noé necesitaba gracia para no ser destruido también alguien Dios no quería recrear toda la tierra otra vez alguien decidió que alguien sea el favorecido digamos así le halló gracia es el mismo el mismo paralelo aquí ¿no? Hermoso siempre en la Biblia la gracia es gracia de Dios la gracia de Dios no es la gracia de María ni de otra persona y ahora dice porque hallaste gracia a los ojos de Dios el ángel le dice concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y Lucas empieza a desarrollar lo que son las esperanzas mesiánicas que las entienden muy bien va a ser el Mesías Jesús significa Dios salva el salvador este será grande dice acuérdense Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios Jesús va a ser grande en manera absoluta sin calificativos y será llamado hijo del altísimo son todos títulos mesiánicos el altísimo es Dios es uno de los nombres de Dios en el antiguo testamento hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre el Mesías eso es lo que era el Mesías un descendiente de David que iba a gobernar en el trono de David como rey y reinará verso 33 lo tiene bien claro Lucas todas las promesas que se estaban esperando y dice y reinará sobre la casa de Jacob sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin tema mesiánico todo y María entiende porque es una judía piadosa y sabe lo que le está diciendo el ángel vas a ser la mamá del Mesías del ungido del rey futuro rey no dice Lucas no lo dice acá ni lo dice en todo el evangelio que que Jesús ya al venir a este mundo empezaba a reinar ya de hecho cuando comienza el libro de hechos escrito también por Lucas los apóstoles dicen comenzará ya tu reino señor ya estamos y el señor asciende al cielo y dice no les toca a ustedes saber y todavía no comenzó el reino como estaba predicho en el antiguo testamento que es un reino dice acá para siempre y está relacionado con los judíos con la casa de Jacob no de manera simbólica sino de manera literal reinará sobre la casa de Jacob le está diciendo al ángel porque ella dice que saludo es este bueno te estoy diciendo así porque vos vas a ser la mamá del mesías tu hijo que van a ser se va a llamar Jesús y él va a ser el hijo del altísimo y el que va a tener el trono el reino él va a ser el rey él va a ser el rey importante esto Jesús va a ser el rey tu hijo va a ser el rey que estábamos esperando entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón noten María claramente el énfasis entendió enseguida María lo que le está diciendo el ángel no es que cuando te cases con José no ahora que estás desposada sino después cuando digamos llegue la consumación de tu matrimonio ustedes van a ser los papás y la mamá del mesías no entendió perfectamente María que el ángel le estaba diciendo vos así como estás vas a ser vas a quedar en cinta de el mesías y ella dice pero ¿cómo puede ser? ¿cómo va a ser esto? pues no conozco varón yo no he estado jamás con nadie entendió enseguida perfectamente no hay duda y entonces el ángel vuelve a explicarle noten que el ángel no se enoja acá como pasa con Zacarías no es que ya está Zacarías dijo no, ¿cómo no puede ser? ya somos viejos mi esposa y yo y el ángel le dice bueno, ¿por qué no creíste? no, no acá aparentemente que el ángel sabría que María sí tenía fe no estaba dudando ella lo que no entendía porque es algo que nunca sucedió Zacarías y Elizabeth sabían porque conocían la Biblia que muchas veces en la Biblia personas estériles y ya avanzadas en años Abraham tenía 100 años y pudo tener hijos con Sara ellos dudaron pero lo que está hablando acá es algo que nunca pasó jamás y necesitaba una explicación ¿cómo va a ser eso? y de hecho nunca más sucedió ¿no? obviamente y entonces el ángel respondiendo verso 35 dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios muy hermoso no quiero detenerme mucho son muchos versículos pero esto enseguida nos hace pensar en Génesis 1.2 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra está hablando del Espíritu cubriendo viniendo sobre ella y produciendo vida donde no hay no tiene nada que ver con el Espíritu implantando un espermatozoide no hay acá una connotación sexual nada solo creando vida de donde no hay Dios lo puede hacer el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá todas imágenes que se usan mucho en el Antiguo Testamento con su sombra de manera que vas a ser vos vas a ser la protagonista de un milagro Dios va a producir vida en tu vientre donde no hay donde no hay por lo cual también como consecuencia de este actuar de Dios asombroso el niño que va a nacer va a ser un santo ser dice acá el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios es Dios hombre y eso es la comprensión de todo el Nuevo Testamento y de la Iglesia Cristiana y hasta el día de hoy cualquier cristiano que realmente sea un cristiano debe creer que Jesús es Dios es Dios si no crees que Jesús es Dios no sos cristiano es Dios y es hombre también creer que es Dios y no hombre también es un problema teológico enorme no podría ser nuestro salvador si no fuera Dios no nos podría salvar con lo que hizo en la cruz si no fuera hombre tampoco nos podría salvar con lo que hizo en la cruz es el perfecto Dios hombre el intercesor el intermediario que vino a rescatar el Redentor María dio gracia delante de Dios para que sucediera esto todo el énfasis está puesto en la obra de Dios el milagro lo hace Dios María no tenía ninguna virtud en sí misma para que esto sucediera no aportó nada nada solo su virginidad en el sentido que nadie podía dudar de que esto no fue como lo dice el ángel que fue pero nada más es todo por gracia gracias de Dios está claro en el relato que es así está claro que el ángel el énfasis del ángel es que este bebé que va a nacer y eso es lo importante va a ser el Mesías y por eso María realmente es muy favorecida ella va a ser la mamá del Mesías y eso es lo que lo hace a ella diferente particular a partir del nacimiento de este bebé ella va a ser una persona famosa por decir así en todas partes la mamá del Mesías tremenda en cuarto lugar María se vio a sí misma como sierva como una sierva no como la reina del cielo el rey está claro acá es Jesús el que va a venir en la casa de David y va a reinar por siempre María dice en verso 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia y esto es hermoso si bien yo decía que Lucas no había querido subrayar ninguna virtud particular de María para no exagerar para no distraer la atención la sumisión de María como respuesta a esta obra de Dios preciosa la iniciativa de Dios es un ejemplo nosotros nosotros los creyentes que queremos ser realmente piadosos debemos imitar la sumisión de María a lo que Dios decide lo que Dios decide para nuestras vidas no siempre nos agrada no siempre es el camino más fácil a veces no y María la actitud de María es hermosa lo que el Señor diga está bien lo aceptamos yo soy una sierva que hagan conmigo lo que quieran y María seguramente muy lista porque todo el tiempo se da cuenta de todo y se ve sabe lo que se le viene en un pueblito así pueblo chico infierno grande decimos imagínense en un pueblito los comentarios sobre María y ella por lo que leemos por la prudencia que vemos en otros pasajes no creo que haya andado por casa por casa diciendo no porque se me apareció un ángel mirá en serio por favor no digas eso ella para todos los habitantes de Nazaret fue una fornicaria y en realidad José mismo lo leemos en el pasaje de Mateo cuando se le aparece el ángel José la quiso dejar secretamente porque en realidad si se aplicaba la ley tenía que morir a pedradas ella por haber sido infiel porque ya había firmado ese contrato el desposorio y se requería que sea fiel y José no había hecho nada y él dice uff a esta mujer la van a matar a pedradas por eso la quiso dejar secretamente dice el texto pero María dice bueno lo que sea yo soy una sierva y es similar este concepto de hablar de sí misma como sierva al que habla Ana la mamá de Samuel que era una mujer estéril también y después sabemos por la oración que en un momento más va a ser María sabemos que María conoce la oración de Ana la conoce muy bien y a lo mejor aún toma de allí este concepto Ana en 1 Samuel capítulo 1 ora a Dios dice Jehová de los ejércitos y te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón se llama a sí misma sierva esto es el antiguo testamento en el nuevo María usa la palabra dulos dulé en realidad en femenino sierva que es la palabra para esclavo también describe a alguien de condición humilde que se dirige a un superior en reconocimiento de su posición como una esclava de Dios señor lo que tú digas yo lo hago no importa lo que digan no importa lo que pase lo voy a hacer lo que vos dispongas está bien ahora hablamos mucho de cómo te percibís cómo me percibo María no se percibía como la reina del cielo porque no era no era eso se inventó después lamentablemente tremendo en Juan capítulo 8 verso 41 los fariseos le dicen a Jesús nosotros no somos hijos de fornicación implicando como vos sos hijos de fornicación todo el mundo sabe acá que vos naciste de fornicación no obstante bueno María obediente humilde sumisa aceptó lo que Dios dispuso para ella bueno de nuevo la iglesia católica romana convirtió a esta humilde joven en la reina del cielo qué lástima qué pena a mí me da pena no existe reina del cielo hay un solo rey eterno inmutable invisible nuestro Dios él es el rey en el cielo el Dios trino saben que en el antiguo testamento se habla de la reina del cielo pero no en buena forma sino al revés una forma espantosa relacionado con religiones paganas sí que había en el antiguo testamento reina del cielo dice en jeremías capítulo 7 versos 16 leo atiendan tú pues no eres no ores por este pueblo ni levantes le dice Dios a jeremías no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues jeremías no me ruegues porque no te oiré no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira para provocarme a ira esto es algo pagano completamente abominable a los ojos de Dios me provocarán ellos a ira dice Jehová no obran más bien ellos mismos su propia confusión por tanto así ha dicho Jehová el Señor he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar sobre los hombres sobre los animales sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderá mi ira y no se apagará porque estaban adorando a la reina del cielo que no era otra que la diosa pagana Ishtar también conocida como Astoret o Astarté que era la esposa de Baal o Molok tremendo tremendo cosas de los seres humanos somos incorregibles los seres humanos y somos fabricantes de ídolos lamentablemente pero hay cuánta gente se pierde pensando que están adorando a Dios a través de esta intercesora corredentora reina del cielo etcétera que no es no es no es en quinto lugar María fue la mamá terrenal de Jesús no la madre de Dios no la madre de Dios ya el episodio ya el episodio terminó digamos la unidad de pensamiento ya está cuando el ángel se va termina la unidad de pensamiento así hace Lucas cada vez que quiere en su relato es muy común para Lucas cuando termina un relato mostrar que alguien se va ya termina el relato ahora empezaría un nuevo relato que es cuando María se va a Judá a la montaña de Judá a encontrarse con su pariente Elizabeth pero vamos a continuar para observar algunas cositas más dice en aquellos días noten empieza un nuevo episodio verso 39 levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá no sabemos cuál donde vivía Zacarías que era sacerdote y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth se saludaron conversaron etcétera y en el saludo empieza ¿cómo estás? ¿qué pasó? y empieza bueno era inevitable en ese saludo que al final Elizabeth le contara que ella estaba embarazada ya el ángel le había dicho a María por eso María va a verla tu mujer llamada tu parienta Elizabeth llamada la estéril está embarazada también por Dios y entonces va a ver y van a hablar del asunto las dos de alguna manera la única persona sobre la tierra que pudiera comprender a María era Elizabeth de que ella no iba a venir con el cuento de que sí, claro el ángel y en realidad ella como jovencita había fornicado y bueno conversan y dice y aconteció verso 41 que cuando yo Elizabeth la salutación de María el saludo de María la criatura saltó en su vientre seis meses ¿sí? ya tiene el bebé seis meses en el vientre y salta en el vientre acuérdense que se había dicho que ese bebé iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre o sea que ese bebé estando en el vientre percibe por el Espíritu Santo que está frente a la mamá del Mesías y él su función la de Juan el Bautista era justamente proclamar al Mesías como un profeta anunciar al Mesías bueno él desde el vientre sin poder expresar una voz audible salta se mueve de una manera diferente y entonces Elizabeth para poder interpretar lo que está pasando también es llena del Espíritu Santo y para poder hablar con autoridad una tontera decir ah me parece mira vos no el Espíritu Santo le hace hablar a Elizabeth de nuevo y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo es como si fuera que Juan el Bautista exclamó una voz que nadie escuchó adentro del vientre es el Mesías es el Mesías nadie escuchó nada saltó y entonces Elizabeth es su intérprete digamos audible como profetiza digamos llena del Espíritu Santo y dijo a María bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ya está ya está embarazada María tremendo y dice Elizabeth ¿por qué se me concede esto a mí? de nuevo la nota de gracia de confusión si yo quien soy que la madre de mi Señor venga a mí el énfasis en todo el relato y acá también es en el Señor que la madre de mi Señor venga a mí mi Señor tu hijo que van a ser María es mi Señor es el Señor de todos es el Mesías Dios hecho hombre el Señor y explica el relato porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos le dice Elizabeth a María la criatura en mi vientre saltó de alegría en mi vientre testimonio es muy lindo este relato cortito es como que Lucas comenzó con la historia de Elizabeth y Zacarías y después larga con la historia de María y acá recién las une a las dos y entendemos los que leemos decimos mira que interesante Juan es el precursor del Mesías el Mesías va a ser Jesús y acá hay una unión y Dios usa Dios usa a Elizabeth y a Juan el Bautista para confirmar y alentar a María eso es lo que está pasando acá pero claro Elizabeth dice ¿por qué se me concede esto a mí? que la madre de mi Señor venga a mí y los que abrevaron de acá porque no habla tanto tanto el Nuevo Testamento sobre María los que sacaron de acá para armar toda esta doctrina endiosando a María dice ah mira María es la madre de Dios acá dice la madre de mi Señor Jesús María fue la madre terrenal de Jesús pero Jesús siempre existió eso lo leemos en Juan capítulo 1 en el principio el verbo el verbo era Dios y fue hecho carne etcétera etcétera Jesús Jesucristo vivió siempre es la segunda persona de la Trinidad María no es la madre de Dios Dios no tiene madre porque Dios siempre existió Jesús tuvo una madre precioso que así sea pero no podemos decir no podemos hablar de la madre de Dios no se puede no entendemos nada si podemos hablar de la madre de Jesús el aspecto humano pero no de la madre de Dios como en el aspecto divino sería una diosa y ese es el gran problema que hacer a María una diosa es blasfemo hacerla corredentora es blasfemo porque hay un solo redentor y un solo salvador y hacerla diosa imagínense lo mismo lo mismo lo mismo aquí no hay nada extraordinario la palabra la frase bendita tú entre las mujeres es una frase común en la Biblia claro que es una mujer tener hijos es una bendición pero claro tener un hijo así tener un hijo que va a ser presidente bueno bendita tú entre las mujeres mirá imagínate si algún día ahí en el paraje el talar sale un presidente de nuestro país y a la mujer le dirían bendita mirá vos como te tocó increíble bueno imagínense la mamá del Mesías bendita entre todas las mujeres ya no más que eso por eso la tercera parte del Ave María repito Dios te salve María o Ave María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios claro sos Madre de Dios entonces ruega por nosotros pecadores ella no nosotros sí ahora y en la hora de nuestra muerte amén y finalmente María porque hay que decirlo y porque es precioso todo lo que sigue y no lo voy a explicar en detenimiento ya hay un sermón de eso lo vamos a subir la semana que viene probablemente y ustedes lo pueden ver online otra vez si no lo han visto pero podemos decir por lo que dice Lucas y todo lo que sigue que María fue una joven creyente extraordinaria piadosa que conocía muy bien las escrituras ya vemos por la reacción de ella de su misión de una preciosa creyente humilde pero ahora se nos da acá lo que se llama el Magnífica de María es una canción que se ha transformado en un himno muy famoso y dice María lo leo y hago algunos comentarios y ya solo para decir realmente que Lucas entre líneas sí quiere que nos fijemos como creyentes en el ejemplo de María podríamos decir así Lucas quiere que nosotros como creyentes además por supuesto de entender el aspecto teológico la profundidad teológica insondable de quien es Jesús realmente también porque no tomar modelo de María como un creyente debe reaccionar a la gracia de Dios a tanta gracia de Dios y como debe reaccionar un creyente como María con sumisión con humildad con gratitud con alabanza y con discernimiento a mí me asombra pensando que María tenía 13 años pongamos a mí me asombra lo que conoce María de las escrituras me asombra mucho noten verso 45 y bienaventurada la que creyó dice esto Elizabeth todavía lo dejé en esta parte porque acá subraya la fe de María bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor bueno creyó al ángel aceptó sumisamente y Dios le va a cumplir entonces María dijo y aquí viene el magnificat la palabra magnificat también del latín está sacado de este verbo engrandece mi alma al Señor magnifica mi alma al Señor claro prorrumpe en alabanza esa es la reacción de un creyente ante la gracia de Dios y wow engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador gozo porque ha mirado la bajeza de su sierva noten como se percibe María a sí misma la bajeza de su sierva así se ve yo no soy soy nada soy una hormiguita soy polvo ¿quién soy yo para que el Señor me escoja para semejante privilegio? está hablando María ¿sí? pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas bienaventuradas perdón todas las generaciones voy a ser famosa y sí claro obvio porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación acá está citando pasajes del antiguo testamento un montón cita la oración de Ana en un momento cita salmos conceptos bíblicos hermosa oración yo no sé no sé si yo a mí me saldría una oración así espontáneamente después de haber estudiado la Biblia más de 30 años no sé a María le salió con 13 años una oración hermosa tremendo porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones aquí está la oración de Ana y acá está la gran reversión que Dios exalta a los humildes y humilla a los poderosos no ten hizo proeza con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío todo al revés esto no es no es casual esto es el tema de todo el evangelio de Lucas se va a repetir este tema todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo que Dios da todo vuelta socorrió a Israel y ahí habla ya no de sí misma sino todo el pueblo socorrió a Israel su siervo claro mandando al Mesías acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham Abraham y su descendencia para siempre y se quedó María con ella como tres meses cuando iban a ser Juan y después se volvió a su casa probablemente asistiéndola y ya algunos dicen no se quedó para que nadie supiera que estaba embarazada nada que ver sin los primeros tres meses ni se nota apareció en Nazaret a los tres meses ya embarazada quedó acá lo dice vaya a saber asistiendo a su pariente que no sabemos qué parentesco era pero bueno saben que dos veces más en el evangelio de Lucas se relata de personas que vienen a Jesús y le dicen señor ahí afuera está tu mamá y tus hermanos y Jesús le dice no no mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios que oyen mi palabra y hacen la voluntad de Dios subrayando de nuevo Jesús al final que lo que él busca es la actitud de María obediencia sumisión humildad a lo que Dios ha determinado tremendo y si también comienza el libro de Hechos y se nos dice que en el aposento alto donde habían estado unas semanas antes se reunía la iglesia unos 400 personas y entre ellos estaba María María empezó a congregarse en la iglesia primitiva y también los hermanos de Jesús pero no más que eso nadie la vio a ella en ninguna parte de la Biblia se habla de ella como más que eso una creyente fiel piadosa ejemplar como todos los creyentes deberían ser el único redentor es Jesús el único no hay salvación fuera de Jesús termino animándonos como iglesia de pronto ya lo habíamos de alguna manera implícito mencionado pero animándote a tener misericordia de las personas que por estar abrazados a María no pueden creer en Jesús hay un gran amigo mío en esta ciudad que ha venido varias veces dice me encanta escuchar la palabra ahí en tu iglesia pero no puedo dejar a María me dice no puedo dejar a María y en la iglesia mía no me explican nada me dice y voy ahí es un banquete pero yo no puedo dejar a María me dice amo a María así aprendí así me enseñaron así me crié y que el Señor nos ayude a nosotros con ternura sabiduría para compartir no hablar mal de María porque nadie habla mal de María en la Biblia sino hablar bien de Jesús exaltar tanto a Jesús que no necesitemos alguien que ayude a Jesús porque en Dios Jesús no necesita que nadie lo ayude Él es el Rey del Cielo que dejó su gloria para venir a salvarnos y Él su sacrificio es perfecto y suficiente en la cruz no necesitamos nada más pero que Dios nos dé sabiduría y gracia para poder si Él quiere rescatar personas que están aferradas a algo que creen que es bíblico y no lo es no lo es te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias por este pasaje precioso que nos muestra que tú eres el Rey eterno que tu reino no tendrá fin que tú eres el Hijo del Altísimo el Santo Ser tú lo eres Señor y nos prepara para después entender tu muerte en la cruz y el significado glorioso suficiente único tú eres un ser único y por eso tu vida fue única tus enseñanzas fueron únicas y tu muerte fue única y es lo que necesitamos para para ir al cielo Señor por favor ayúdanos muchos muchos en nuestro país en nuestro contexto en Latinoamérica muchos están lamentablemente obnubilados atrapados en el culto a María y no deja eso no les deja ver lo precioso que eres tú Señor lo suficiente por favor usa este sermón en nuestras vidas y en las de otras personas te lo ruego en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video